¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ahí! ¡Bien, perdón! ¡Bátale! ¡No! ¡Está Michael! ¡Pero Michael está haciendo y es tuya! ¡Está imparado! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, vamos! ¡Muy buen camino! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Dale un poco de tu veneno Si yo le doy ganas ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el Chico Fuak! ¡Vamos mis años! ¡Vamos mis hermanitos! es el ritmo del carro es el ritmo del carro está jugando está yendo en las motos está yendo en las motos ¡qué bestia! vamos 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 4-0 vamos 4-0 vamos dale ¿lo viste? 2-0 2-0 2-0 déjame pegarle déjame pegarle 2-0 2-0 2-0 2-0 ¡sácalo! ¡eh! ¡ah! 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 ¡mátalo! ¡ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Vamos, saca bien! ¡Vamos bebé! ¡Vamos! ¡Parado ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cuidado que el ambiente está en contra! ¡Bate la boda a la chica! ¡Bate aquí para esa tira! ¡Buenas lindas! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Distancia! ¡Vamos, suerte! ¡Ey, suerte! ¡Suerda, tienes que matar! ¡Yo soy el papá de los poquitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, chula! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Nos, chula! ¡Ahora, ahora! ¡Sí, sí! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Enfríe el partido! ¡Enfríe el partido! ¡Enfríe el partido un rato! ¡Ana y tomate un agua! ¡Anda, comprarla ya! Enfríe, enfríe un rato. ¡Sí! ¡Amla mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Bien, bien! Cuidado, cuidado. Anda no te mal a frente, espera. ¡Cérdame bien, Mike! ¡A la parte de la bola! ¡Ahí! ¡No vale, no vale, por favor! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ahí! ¡Vuelve! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fueba! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Quieta, quieta! ¡Con pecho, con pecho! ¡Ahora ya no es quieto, sino quieta! ¡Quieta, muñeca! ¡Vente, vente! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡No! ¡No, no, bien! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa?! ¡Están bien! ¡Máquen y Antonio! Sí, pero... Sí, pero... ...debo más de... ...debo más... ...debo más de... ...debo más de ahí. Sí, sí. Se le dio falta que no hiciera nada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa no es tuya! ¡Ese bate! ¡Sigue! 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 ¡Michael! ¡Michael! ¡La bola está otra vez de la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Chuckles! ¡Vamos! ¡Vamos! Bate en manos de los dos de la larga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córtale por ahí! ¡Corta la larga ahí mismo! De la mitad de los dos. ¡Aguanta, cuidado! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Inflate! ¡Inflate! ¡No vayan a 05! ¡Dile ahorita! ¡Dile! ¡Dile que lo acerque! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Adiós! ¡Tú de escucha lo tuyo! Su amigo es mamá es de él pero... ¡Vamos! 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 ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calienta, llora! ¡Calienta! 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 ¡Bien! 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 ¡Calienta! ¡Bien! ¡Tenquilo! ¡Salud! ¡No te ven! ¡No te ven! ¡Salieron! ¡Estil llama a casa! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Adentro, vamos. ¡Bien, bebé! ¡Bien! ¡Bien, bebé! ¡Bien! 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 ¡Ahora sí no dicen nada! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Cohner two pues! ¡C NYU мои con trata de encontrar algo en el partido! ¡Vamos ahora! ¡CCamon, usted a Pain! ¡Vamos, vamos, dos puntos más! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Vamos! ¡Saca el cambio! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, plena, plena! ¡Arriba, plena! ¡Venga, venga, venga! ¡Cambio, venga! ¡Las pasadas! ¡Vamos, vámonos! ¡Es okay, es okay! ¡El cambio! ¡El cambio! ¡Arriba, arriba! Vamos, vamos Ya, Chuala ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, chora! ¡Bien! ¡11, 11! ¡Una más! ¡AH, AH, AH! ¡C'mon, c'mon, c'mon! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡C Fabriamos! ¡Mamárate! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ahí, ahí! ¡Una más! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! 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 ¡Cambio, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! La que toma... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Wah! 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 ¡Handers! ¡Wah! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien, baby, bien! ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Ya! ¡Bien! ¡Lonita! 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 ¡Dale! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Masado! ¡Arriba papá! ¡Gracias! ¡Bravo Ingenio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, Benfiro! ¡Bien! ¡Bravo, Shora! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Cero dos! ¡Gracias! La leche, para adelante, por ahí. ¡Gracias! ¡Yerde! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Distai, stai, stai! ¡Eli! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, bebé, vamos, vamos! ¡Vamos, bebé, tranquilo! ¡Está buenísimo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Pásala, pásala! ¡Vamos, bebé! ¡Bien! 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 ¡Vamos, bebé! ¡Fadótala! ¡Bien! 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 Así, Junior. Hijo, para hacer el video, como me vas a poner a hacer video, no. ¡Bien! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Dale la cabena! ¡Vamos! 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 ¡Tapa, tapa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos baby! ¡Vamos! ¡No! ¡Donde yo esté! ¡Tú solo dame la alta! ¡Que yo la llevo la bola! ¡Todo el servicio es igual! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lloras! Oye, por adelante este... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vara! ¡Vamos! ¡Vamos, vara! No solo dos, no solo tres. No solo dos, no solo dos, no solo dos. No solo dos, no solo dos, no solo dos. No solo dos, no solo dos, no solo dos. No solo dos, no solo dos, no solo dos. No solo dos, no solo dos, no solo dos. No solo dos, no solo dos, no solo dos. 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 No solo dos. No solo dos, 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 no solo dos. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Cerno puliendo haces la bandera! ¡Pues un effectively eficiente! ¡Lala! ¡Bien! ¡Bien! Llego, 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 Llego! Nadie te vio, nadie te vio. Nadie te vio cruzando. Aleluya. ¡Salud! ¡Bien! 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 ¿Cómo se llama la bolada? Tú debes saber. ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Alex! ¡Alex! ¿Quién se llama? ¡Alex! ¡Arlex! ¿Se llama? ¡Alex! ¡Bien! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡No es! ¡No es! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Oye! ¿Puedo comerlo? ¿Puedo comerlo? ¿Cuándo estamos? ¿Cuándo estamos? ¡Vale! ¡Vale! Un poquito más rápido! Oye, trama acá adentro Un poquito más rápido ¡Pues eso ya! ¡Va a ganar, brico! ¡Ya! ¡Ya! ¡Haciendo a divertir a todos! ¡Cuidado, amigo! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Van por allá! ¡Digo usted por allá! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Lizos! ¡Vala! ¡Vale! ¡Gracias!